La Pesa Súbete a mi cuerpo que quiero vibrarte, voy a saciarte, voy a adorarte, porque eres una estrella que brilla como diamante, cuando yo te veo a mí no hay que me aguante. Tú eres mi princesa, mi doncella, la que en la cama me besa y me lleva las estrellas, niña bella, así que deja la tristeza, mami, que nos vamos de fiesta. Tonight, tonight we go to the party, ven pégate mami, tonight, tonight we go to the party, ven pégate mami. Déjame acercarme a ti mi amor, quiero descubrir tu sensación, if you wanna let me know, if you wanna let me know. Déjame acercarme a ti mi amor, quiero descubrir tu sensación, if you wanna let me know, if you wanna let me know. Déjame tocarte, niña bella, que mi cama te espera Pa' llevarte a navegar con las estrellas Yo tengo la receta pa' sacarte la tristeza que atormenta tu cabeza Así que rompe la dieta, bebe un poco de mi crema De mi crema sanduiguera Bébete la mami Tonight, tonight we go to the party, ven pégate mami Tonight, tonight we go to the party, ven pégate mami Tonight, tonight we go to the party, ven pégate mami Tonight, tonight we go to the party, ven pégate mami Déjame acercarme a ti mi amor, quiero descubrir tu sensación If you wanna let me know, if you wanna let me know Déjame acercarme a ti mi amor, quiero descubrir tu sensación If you wanna let me know If you wanna let me know Oye, este es la ficha del tranque La pesa junto al maestro Jiménez En Blacky, RD What's going on? B-R-A-C-K-Y Nosotros sí que le metemos Y en la pista, ¿quién? Yo mismo, tranquilo, ¿ok? Esto es bacanería Yuri, your dummy Este es tan cloro